Muy buenas y bienvenidos al canal Bueno pues dos minutillos faltan para el partido de vuelta del tercer y cuarto puesto de asociación 12-60, llevamos buena ventaja Esto más o menos Mira, la final ya se ha jugado entera 51-68 Llevamos buena ventaja que esto más o menos maquilla un poco el tema del tercer puesto Porque, claro, si quedas segundo pero consigues pocos puntos Pues es casi peor que quedar tercero y conseguir un montón de puntos Vamos a ver cómo Cómo se desarrolla la vuelta Porque claro, si en la vuelta ellos nos ganan, por ejemplo, tres partidos Seguiríamos quedando terceros, pero ya no sería lo mismo En la vuelta hay que intentar hacer pleno Que va a estar muy difícil porque ellos han hecho cambios Por ejemplo, yo en la ida no tenía este rival de 174 En la ida Yo he jugado Contra este Que tiene 150 Y encima Pritchard ha estado acertado 32 tiros míos, 4 de él y a puerta 22 He sido muy superior a este rival Y en la vuelta es casi seguro que va a ser muy diferente De todas maneras 185-200 Y bueno, en ataque también le gano Porque la barra blanca está más No por mucho, pero también le gano Debería de ganar el partido Pero estas cosas pues nunca se sabe Porque al estar un poco igualado El 160 en defensa puede llegar a hacer daño No voy a utilizar Lo de fuera de casa Lo voy a dejar porque me queda uno Lo voy a dejar para la última semana Porque de todas maneras está Ya más o menos La cosa está lista Ya lo que queda es saber Si se ganan unos cuantos puntos más Unos cuantos menos Pero prefiero dejarlo para la última semana Por si hay alguna eliminatoria así Un poco más igualada Y... Y me viene mejor La verdad es que tres En una temporada Se hacen pocos Porque he tenido una liga fácil Si no llega a ser por la liga fácil Y porque la copa por ejemplo En la final Estoy fuera de mi campo Y... Y la Champions Creo que... La Champions no me acuerdo Si estoy en mi campo o fuera Pero de todas maneras La Champions Vamos Que no me hace falta Lo de los hinchas fuera Bueno Pues... Enrique A esta hora A las 5 de la mañana Si suelen estar todos Pero a esta hora Que es aquí La 1 de la tarde Se complica un poco A no ser que sea Una eliminatoria muy importante Si es una eliminatoria importante Si que suelen Entrar todos Pero si no Esto pinta falta Bueno pues tarjeta para ATES En el minuto 6 Y... Y... Bueno Gabriel que también empieza ganando 60-40 Ojo que tiene La posesión Pues no me lo esperaba yo Lo de... 61 Cuidado 39 No me lo esperaba yo Lo de la posesión No me lo esperaba yo Pero para nada Y no solo tiene la posesión Vamos a hacer una cosa A ver si esto cambia algo Porque Es que no solo tiene la posesión Sino que nada más que Nada más que ataca a él Lo que pasa es que claro Este ya Sé que no No va a llegar a nada Porque... Ah mira Espérate Sí Ojo Ojo Que se va a cago a Mura Uy Bueno A Gabriel le han empatado ahí En un momento No solo tiene la posesión Sino que todas las jugadas de ataque Están siendo suyas Esto No va por buen camino Es verdad que no Bueno Y sigue aumentando Pues sí Yo no me lo explico esto Venga Esta para mí Bueno 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 Vamos bien Ostras Una jugada para mí Que Que no he tenido Ni la más mínima oportunidad De tirar Y ya le toca a él otra vez Es verdad que no está llevando Nada de peligro En eso Puedo estar Estar tranquilo Pero claro Tengo que atacar Para Tener la más mínima posibilidad De meter un guamacho Esto es ridículo Es que es ridículo El partido Si nada más Que ataca a él Ah mira Ahora sí me toca a mí Vamos Kawamura Bueno Bueno pues llevamos tres victorias Y una derrota Por ahora Espero que la segunda parte Espero que la segunda parte Esto cambie un poco Porque empieza a resultar absurdo El partido Nada Pues esto Sigue en la misma dinámica Sigue en la misma La misma Det endocín Está Esportiva Y encima Pritchard se pone en plan, vamos a dársela las manos al portero, que es mucho más divertido que tirar a puerta. Bueno, pues ahí van ganando ya todos, solo falto yo. Ah, no, faltamos dos. Bueno, pues hay que remontar esto, que... Venga, esta es buena. Esta es buena, allá bate... Gol. Bueno, mira, ya sí que falto solo yo, pero ya estoy a uno. Venga, esta se para, ahí está. Venga, una contra ahí, una contra. Que hay que meter otro. Ah, no, no, se falla. Ostras, va a parar Pritchard. Qué buen pase de Kawamura. Venga, Pritchard. Ostras, tío. Menudo empanamiento que tiene el Pritchard. Tengo que buscar la temporada que viene, tengo que empezar a buscar ya un sustituto para el Pritchard, porque es que el empanamiento que tiene empieza a no ser para nada normal. Hombre, que tanto pase no suele ser bueno para él. Venga, Kawamura, juegatela tú, juegatela tú. Toma. Bueno. Ojo, tío, marco yo un gol y nos empatan otro. Pero bueno, hay tiempo. Ese estaba detrás mío, creo que tiene más tiempo que yo. Y ahora hay que aguantar, que esa es otra. ¿Ves? Ahora hay que aguantar. Venga, hombre, que podéis. Podéis, podéis, podéis. Allá va el Tosquitas. Vamos, Tosquiz. Vamos, Tosquiz. No se la ves a nadie. Juegatela tú. Bueno, Gabriel ha sufrido, pero ha terminado ganando. Y yo tengo que meter el gol. No me creo yo. 61-39. He recuperado... Nada. 1% de posesión. Bueno, era normal que... ¡Oh! Qué pena ahí. ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? 88, la última para mí. No, la última para él. Bueno, puede ser una contra. Eh, hay que parar a ese. Joder. Vaya partido, macho. Vaya partido. Vaya partido de mierda. Increíble. Yo hay ciertos partidos que no... Que no alcanzo a comprender qué es lo que pasa con ellos. Pero bueno, aquí otra derrota. O sea que llevamos... 24 puntos más. Qué bueno, no está mal. Pasamos de 100. Ah, mira, no. Un empate. Otra, pues esos son... Esos son unos puntillos más. A ver este cómo termina. A ver si puede marcar una en la última. Tiene aquí un expulsado. A ver si puede marcar en la última. Una jugada y le devolvemos lo de mi partido. 87. Venga, hay córner. Ah, no, espérate. Es de córner para él. ¡La hostia! Y ojo que este tiene un 39% de posesión. Es increíble. ¡Vámosle ahí! Todavía podía quedar una en el 89. Vaya, pero es para él. Pues que se dejen de tonterías. Que ya dos partidos en el último... Uf. Dos partidos en el último minuto sería ya demasiado cruel, ¿no? Bueno, pues 100 puntillos por ahí. Queda uno, que es el de Mati. Que está en el minuto 87. Así que... Se lo va a llevar. Bueno, ahí se le lesiona a uno. Pero en el minuto 89 como que ya... Meter tres goles en el 89 ya no es posible. Bueno, pues no está mal la cosa. 112 puntos. Reclamo los 35 tokens que han salido bien rápido. Nos quedamos en el top 53. Mira, ¿ves? Por aquí, en cuanto que subes en el ranking, ya por aquí todos tienen los puntos del evento. Es que por aquí arriba lo normal es que todos hayan terminado ya... Que todos hayan terminado ya el evento. A nosotros la verdad es que nos queda poco. No mira, 43, coño, que subida. Nos quedan cuatro puntos en cuanto alguien juegue un partido y lo gane, claro. Porque yo aquí en la fase 6, si gano es por los pelos. Aunque con un 1-0 ya vale. Ahora hemos subido al 43. 1-78. Y nos tienen que dar... Pues hasta 365. Coño, si quedan puntos por el último, ¿no? Coño, 90 puntos más. Pues 90 puntos más no está mal la cosa. Bueno, pues... Ya está. Aquí tengo un partido de liga fácil, aunque el primero sigue sacándome cada vez más goles. Él gana... Si él hoy ha ganado 0-8, yo voy a ganar 0-6. No necesito ni ver el partido. Sé que voy a ganar 0-6, por mucho que mi rival tenga un 53%. Porque siempre estoy marcando uno o dos goles menos de los que marca... El otro. Así tiene él, más 154 goles a favor y yo tengo 138. Y en la diferencia de goles, claro, yo llevo dos menos, o sea, tres menos en contra. 136, 149. En el máximo goleador sí que no tengo problemas porque, claro, le saco 21 goles con un partido menos. Que son muchos goles para que el Pritchard pierda el máximo goleador. Pero, o sea, lo de los partidos empieza a ser ridículo. Es que ayer... Mira, ayer empatamos. 8-0 él, 8-0 yo. Pero el día anterior, ves, 0-9, 0-7. 9-0, 7-0. Siempre meto uno o dos goles menos que él. Mira, 7-7. Como mucho empatamos. Pero nunca... Mira, 7-0, 6-0. Nunca marco más que él. Siempre es o empate o uno o dos menos. 0-7, 7-1. Yo tengo una diferencia de 6, el 7. Es que me gana en todas las jornadas. Aquí sí que es verdad que le gané 0-4. Por lo tanto, son cuatro goles a favor mío y cuatro que le restan a él. Son ocho goles que le recorté. Pero es que da lo mismo. Aquí 10-1, 0-4. Es que da lo mismo. Aquí sí que es verdad que en los últimos partidos sí que es verdad que hubo algunos que saqué yo algunos más que él. Pero la dinámica toda la temporada es que yo estoy marcando siempre menos goles en todas las jornadas. Y así pues me va cogiendo ventaja. El único problema es que cuando juguemos nuestro partido voy a necesitar como mínimo un empate porque si me gana, pues empataríamos y se pondría primero. Pero es lo que hay. A ver si consigo darle una paliza a este. Pero luego es desesperante ver los partidos porque ves que juegas con un equipo del 53% y que empiezan a pasar los minutos y minutos y minutos y no metes ningún gol y hasta la mitad de la segunda parte no empiezan a entrar los goles. Es un poco desesperante. En fin, seguimos con la asociación del primer equipo que ahí nos jugamos la final. Bueno, pues seguimos con asociación esta vez con el primer equipo y aquí sí que estamos en la final. Bueno, la ida es en su campo al parecer. Los dos lo tendríamos a las 5 y por eso en nuestro campo lo han puesto a las 7 y media. La ida la tenemos un poco más complicado porque este emparejamiento está muy difícil aunque por porcentajes debería estar igualado se está viendo que el porcentaje general también influye. O sea que lo tiene como mínimo difícil. Yo lo tengo más fácil, la verdad. No sé por qué ha salido este segundo porque curiosamente en nuestro enfrentamiento yo estoy tercero y me ha tocado con el mismo. No sé qué clase de cambios han hecho ellos para que a mí me toque ahí. Recio también debería de ganar. José Perea hombre, también es superior. Yo creo que deberíamos de ganar esta eliminatoria. Dexter bueno, Dexter es que tiene el centro del campo y el ataque lo tiene muy bajo. Entonces, aunque tenga más porcentaje vete a saber. Pero pasa lo mismo que el otro. De 115 a 132 bueno, pues ya veremos. Y el Campolo pues mira a pesar de no tocar el equipo también tiene sus oportunidades. No veo yo que vaya a perder claramente el Campolo. En la vuelta el Campolo sí que lo tiene chunguísimo. Pero los otros cinco lo tenemos bien. Y yo creo que ganando esta semana tenemos posibilidades ya muy claras de poder subir. ahora mismo estamos novenos pero porque habrá mucha gente que ya ha terminado los dos emparejamientos y nosotros ni siquiera hemos empezado. De hecho con el equipo ya hemos visto que ya he cobrado hasta los tokens. Y a ver ya he hecho los fichajes con el equipo ya tengo el MC nuevo y los dos defensas me sube un poco el porcentaje general porque claro al quitar dos defensas de una estrella y poner dos defensas de tres pues me sube un poco el porcentaje general. Pero bueno ahora lo que cuenta es que este partido salga bien. A ver cómo empiezan los porcentajes vale 55-45 mira tiene más porcentaje es que ya digo que el porcentaje general también influye es es algo que no es entendible pero también influye en este partido de porcentaje general andamos 121-124 así que está igualado pero por zona sí que es verdad que soy bastante superior aquí el evento de asociación acabo de jugar un partido hace un rato y he empatado 3-3 en la fase 5 o gano por poco o empato yo no sé a los demás cómo les estará yendo hombre yo tampoco tengo el equipo con más porcentaje y es que en la fase 5 ya me saca un montón no sé si los demás pues estarán muy atentos venga que no marque vaya tela tío bueno a ver cómo sale 66-34 y en la primera jugada marca un gol es que yo con estas cosas no puedo es que no puedo porque vamos a ver si nada más que ha atacado él en los primeros minutos cómo puedo yo tener un 66% de posesión si llevamos 8 minutos y la primera jugada ha sido suya y encima ha marcado gol y ahora que no sea un partido de estos que yo empiezo a estrellarme contra su portero porque como sea un partido de estos que yo empiezo a atacar y solo me estrello contra su portero pues empieza a desesperar de una manera por cierto estoy probando el vamos Peters bueno estoy probando el emulador el emulador que dijeron ayer el DL Player y hombre va a ver no va mal va bueno pues como casi todos bueno se carga la vida es que ya de verdad que cuando un partido se te pone cuesta arriba y te empieza a salir todo mal parece que todo va encaminado a que no puedas ganar un partido menos mal que tengo por lo menos uno de seis estrellas y le hice la posición de DMC el otro día así que lo puedo poner ahí y más o menos mantengo mantengo los porcentajes pero venga penalti penalti algo tiene que salir bien en el partido no falta pues márcalo Wichi toma bueno pues algo que sale bien en el partido el Wichi marca en el minuto 29 por lo menos no he tardado mucho en remontar es que con estos datos es imposible perder un partido y encima los rivales que solo entra uno a ver nosotros tampoco es que solamos entrar mucho pero más o menos últimamente la peña está entrando menos el campolo claro que el campolo no está allá va Disegna bueno el tercero ahora ya con más tranquilidad y mira José Perea también llevamos una, dos, tres victorias llevamos cuatro victorias Dexter también marca su gol falta que el campo lo marque y nos llevamos un resultado perfecto es que esta semana hay que aprovechar para tomar esta semana hay que aprovechar para sacar puntos porque esta semana no todo el mundo tiene multiplicador por cuatro entonces esta semana pues es importante sacar todos los puntos posibles bueno bueno por ahí le han empatado a Recio falta que el campo lo meta un gol y el primer partido hay que empatar si se puede claro era muy difícil de todas maneras era mucha diferencia de porcentaje vale no hay contra mira el campo lo marcando es que menos el primer partido yo creo que la cosa por lo menos cinco victorias deberíamos de conseguir y en el primer partido hombre estaba difícil pero también bueno mira ya va perdiendo 2-0 pues vamos a ver Recio porque si esto no actualiza bien los goles Recio va perdiendo también bueno pues a ver si uno de los dos consigue por lo menos un empate ahí el tercero de José Perea que parece que mira el segundo de Dexter bueno eso ya por lo menos son buenas noticias porque ya llevamos tres partidos ganando por más de por más de un gol hombre recio empatar el otro día remontó un 4-1 así que a ver si hoy hace lo mismo y termina ganando el partido claramente el otro día ayer bueno 64-36 14 tiros 7 de él 9-3 mira el segundo del campo que gol bueno pues sigue atacando él este era ficticio porque era una contra va bien va bien va bien va bien allá va Peter venga Peter bueno el tercero de recio el campo lo yo que nos ponemos a un gol de diferencia a ver si consigo marcar y no sufrir en los últimos minutos allá va el Wichiski el Wichiski para Disegna Disegna que va a centrar va a centrar va a centrar el Wichiski que se prepara uy ha sido buena esa ese tipo de jugadas son las que me gustan balón a las bandas y centro mira recorta también ahí distancias le ha dado el tiempo bueno esto va a hacer falta le ha dado el tiempo justo de recortar para paralo para lo sigue atacando el tío es increíble con la poca posesión que ha tenido con la poca posesión que ha tenido la cantidad de jugadas de ataque que le han dado bueno ahí recio que marca el cuarto 2 1 2 3 2 4 2 5 0 4 y 1 2 por lo tanto llevamos 5 victorias por ahora y la única que podría peligrar es esta que es la que tiene el resultado más ajustado y además es la que queda más tiempo mira José Perea ya ha terminado también y aquí pues si el Campolo aguanta mira atacando atacando el Campolo vamos marca otro venga marca bueno el único que marca un gol pero lleva un 1-4 y no puede quedar mucho tiempo en en ese partido si en este ya estamos en el 74 está buena toma ya el tercero pues nos vamos a ir con 5 victorias venga que puede meter otro bueno el de recio que también termina al final se ha podido llevar el partido de este que también termina pues queda este y con 2 goles de ventaja si no marca aquí estamos en el minuto y no va a marcar estamos en el minuto 83 esto ya se acaba bastante superior bueno pues esa es la última jugada el partido que se va a acabar bueno pues 69 podemos sumar hoy 120 puntos perfectamente porque menos diego que si que lo tiene muy difícil el resto de partidos se ponen bastante más bastante más blanditos o sea si ya en la ida hemos ganado 5 en la vuelta tienen que caer otros 5 fijos así que nada nos vamos a llevar este torneo ya con este con este resultado supongo que habremos subido ya estamos los sextos queda todavía si sumamos otros 60 puntos más los de ganar más los 120 de ganar podemos pegar un salto grande y a ver si conseguimos pues por lo menos en la fase 6 bueno llevamos muy pocos puntos 6 puntos pero este sí que lo tenemos que terminar y la fase 6 a ver si como mínimo llegamos a los 60 todas maneras quedan 4 días y 16 horas yo creo que se puede todas las demás ya están terminadas yo creo que se puede conseguir pero bueno en los próximos días se verá por ahora os voy dejando y mañana yo creo que sí que podré hacer directo hoy es que los partidos sí porque mañana mira el del Ransau ostras no lo puedo poner en el directo dios que putada tendrá el partido de liga por la noche y no me deja ponerlo pero como mínimo este sí y este bueno pues a ver cómo sale este partido está muy difícil porque con la baja que tengo es que con la baja que tengo puede ser que hasta sea el superior a mí en el centro del campo es que claro tengo que meter aquí a este jugador tengo que jugar así porque claro disegna está sancionado y metiendo ahí a Villarroya además de juego con un jugador fuera de su posición bueno mira 155 143 en el centro del campo y más de 200 que más de 200 es 200 porque ayer tenía 199 y le puse lo que saqué del pie con bola 152 en ataque hombre si me saliera un buen partido y consiguiera aunque sea no perder pues en la vuelta con el equipo titular si tendría opciones de conseguirlo pero tiene que salir un buen partido si no sale un buen partido es imposible en fin nada más muchísimas gracias por ver el vídeo un saludo y mañana nos vemos en el directo hasta luego chau